Por medio de este comunicado, la familia de María Alice Blanco, la turista quien falleció en el Parque Nacional Chiripó, manifestó su agradecimiento con todas las personas quienes se sumaron a la búsqueda, desde la misma familia, así como a todas las personas involucradas, voluntarias y de las instituciones de primera respuesta. A todas esas personas quienes incansablemente realizaron una búsqueda, sin importar las condiciones climáticas que se presentaban, todos verdaderos héroes que, por su inquebrantable espíritu de lucha y un esfuerzo sobrehumano, guiado por Dios y alimentado a través de las oraciones del pueblo costarricense, con gran fe y esperanza localizaron a María Alice, precisan en la publicación. Asimismo, aprovecharon para hacer un llamado a las diferentes autoridades a que se incrementen algunas medidas para los turistas en la parte alta. indican que muchos expertos les manifestaron que hace falta señalización y hay precarios protocolos casi inexistentes en el Parque Nacional Chiripó para abordar situaciones como la vida con María Alice, por lo que piden que ojalá los diferentes aportes sean considerados a la brevedad posible para mejorar las falencias que hay en esta área protegida. Esto lo dicen con el fin de evitar que otra familia se llene de dolor al perder un ser querido en este lugar tan bonito que tiene Costa Rica. Gracias por ver el video.